muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos una vez más grabando para el canal grabando para todos vosotros y esto consiste en el tag en la serie de preguntas y respuestas que por mi parte daré a casi todos los que me habéis hecho preguntas en facebook ahí tenía una actividad hace varios días en la que yo pedía a vosotros a suscriptores que pusierais las preguntas así en plan cachondeo algunas digamos más serias de tipo youtube tipo datos personales o bueno no personales muy personales pero y bueno yo pues haré este vídeo para enseñaros las respuestas vale si se hace el vídeo demasiado corto meteré por ahí en medio algún no sé un vídeo de por ahí grabado de haciendo unos trucos de magia y si se hace demasiado largo pues no lo meteré lo que trae en otro momento el vídeo me meteré el vídeo he recolectado una serie de preguntas son 45 las que recolectado hay algunas que están como repetidas no lo puedo volver a poner claro y algunas pues las vi que no tenía mucha importancia y en fin he cogido 45 ya digo entre ellas hay preguntas muy chistosas que chavales vamos con la primera que veis aquí es si me pajeo sin ganas cuenta como violación bueno pues no es que cuente como violación más bien eres un masoquista porque si no tienes ganas a quien se le ocurre no segunda pregunta por qué empezaste en youtube y por qué ella no me ama no entendí muy bien la segunda pregunta de todas formas dije una pregunta por suscriptor así que que por qué empecé en youtube pues empecé porque hice un tutorial de cómo se se pirateaba bueno como se ponía el whatsapp en el iphone 3g que entonces no se podía y pirateando el iphone 3g pues yo fui el único porque lo podéis comprobar en youtube tengo los vídeos subidos hace mucho tiempo muchos años yo fui el único de todo el mundo que fue capaz de meterle whatsapp en el iphone 3 y puse un tutorial de cómo se hacía la gente lo vio les gustó empezó a gustarles o sea suscribirse al canal y por eso pues cogí y empecé ahí a subir vídeos de gta la gente empezó a gustarle en fin cosas así vamos a la siguiente pregunta qué te motivó a hacer contenido en youtube pues básicamente la verdad es que es casi lo pregunta anterior ya le ha respondido que qué me motivó pues ya digo yo empecé a subir vídeos y que la gente le empezó a gustar mi propósito es enseñar siempre vídeos que no tenga nadie o casi nadie si alguna vez tengo algún vídeo que se repite con alguien ha sido casualidad de que los dos hemos pensado lo mismo vale pero no ha sido por copiarme ni nada ha sido así y me gusta enseñar a la gente que el gta es algo más que un juego para matar a los demás por eso casi ningún vídeo tengo disparando casi ninguno algunos sí porque es inevitable pero la mayoría son pues actividades y cosas vamos a la siguiente pregunta porque cobran para aceptar una cuenta bueno imagínate que los 40 casi 48 mil suscriptores que tengo por lo mejor 48 mil cuando emite este vídeo no lo sé me pedís que ochete la cuenta te imaginas entrar en cada cuenta que se tarda como mínimo media hora para aceptar gratis es mucho trabajo muchas horas aquí en la play para poner un montón de cuenta es imposible mucho trabajo el trabajo hay que hay que cobrarlo pues por eso cobramos incluso si me pide que te ponga una sola cosa en la cuenta también se cobra así que pues por eso cobramos porque es demasiado trabajo no es una sola persona si una sola persona me lo pide se lo hago ya está pero es que todos los días me lo piden muchísima gente así que con esto pasamos a la siguiente pregunta de dónde eres y cuántos años tienes pues mira soy de sevilla de alcalá de guadaira en sevilla españa por supuesto y ahora mismo a fecha de hoy tengo 45 años vale muchos de esos vosotros diréis que si gordo que si viejo que si cargo pues sí pero bueno hay mucha gente que se dedica a entretener a los niños como los payasos por ejemplo o los que hacen programas en la tele son adultos y hacen cosas pues para niños pues por lo mismo hago yo no que sea exactamente para niños pues porque juegos para adultos pero me dedico a esto y entre otras cosas y entonces pues no pasa nada que sea gordo que sea viejo que sea calvo y además muy viejo no soy de dónde sacan los mon menús de páginas o de vídeos que te llevan hacia el mon menú pues los mon menú los saco de una página web que está en la descripción del vídeo eso lo digo yo voy siendo muchas veces y el que tengo yo es de pago pues de la página web oficial siguiente pregunta tanto que se siente que la gente no apoye tu canal respondeme por favor bueno pues la mayoría prácticamente no lo apoyan la mayoría están para ver si hago lobby para saber si entra en los vídeos esas cosas pero después la mayoría de los comentarios podéis comprobarlo en los vídeos que no son sobre el vídeo que es lo que a mí me gustaría que se siente cuando la gente no apoya mi canal pues me duele y me molesta la verdad porque de qué sirve que yo me ponga a grabar durante dos horas edite el vídeo durante tres o cuatro subo el vídeo y al final acaba la gente diciéndome que yo primero comentaba primero en comentar cuando ni han visto el vídeo y otros dame dinero se te me la cuenta de amigos de amigos pues se siente frustración vale frustración eso es lo que siento siguiente pregunta cuál es tu canción favorita respuéndeme porfa saludos desde guatemala mi canción favorita no sé tengo muchas no sé decirte antiguas sobre todo low low de florida me encanta no sé no sé decirte ahora mismo no lo he pensado no sé tengo muchas por supuesto ninguna de reggaeton reggaeton lo odio la música española también la odio bueno no es que la odie pero no me gusta el porno me gusta me gusta la música más movida más de más marchosa vale tipo tipo discoteca siguiente pregunta alguna vez has pensado dejar en youtube dejar youtube pues sí lo he pensado muchas veces muchas veces una vez incluso cerrar el canal que perdí casi todos los suscriptores que tenía casi 10.000 no 10.000 no tenía menos 17.000 pero bueno pensé en cerrarlo porque la gente no hacía más que pedirme cosas y acababa aburrido ya aburrido de que nadie echa se cuenta el canal y decidí cerrarlo y ahora pues también lo he pensado muchas veces porque me quita bueno me quita me quita mucho tiempo del día sabe y yo ahora viendo que la gente nada más que mira por lo suyo y no mira por el canal pues últimamente también estoy yo mirando por lo mío estoy más jugando a fordita salvar el mundo y dedico más tiempo a eso por eso no respondo mensajes en youtube dedico más tiempo a mi ocio vale que digamos a la obligación siguiente pregunta tato quién es el mejor tú o doblete saludo de salvador que quién es el mejor yo evidentemente yo soy el mejor siguiente pregunta pero que se siente al ser youtuber bueno al principio me daba igual o sea después empecé a subir de suscriptores y dos dos navidades cogí unos no sé si fueron 10.000 suscriptores o más solamente navidad de ahí me sentí yo que mi trabajo daba frutos digamos es me sentía realizado y se siente ahora pues a mí por ejemplo me encanta cuando entro en fordita salvar el mundo y en el chat que hay en un chat la gente me reconoce cuando yo en realidad soy de gta pues cuando alguien me reconoce así me gusta me gusta sentirme digamos youtuber porque me reconozca alguien de un juego que no es lo que suelo subir vale eso es lo que quería decir a ver siguiente pregunta que se siente que a cada rato te pidan dinero pues no me gusta lo que pasa que ya la mayoría de personas que me manda propio un correo electrónico o directamente me dicen hola tato me puedes dar dinero porfa no les respondo siquiera lo siento mucho no me gusta no responder no me gusta responder a todo el mundo pero estoy cansado ya de responder ese tipo de preguntas la gente que conoce mi canal sabe perfectamente que ya no hago lobbies de dinero y que dar dinero es muy aburrido para mí así que no lo hago siguiente pregunta ha pensado en dejar de ser modder de ps3 pues si lo pensé alguna vez pero es que el mod menú de la ps3 es algo que me encanta me encanta para mí muy divertido y hasta que no cierre en el online de la play 3 o por lo que sea me baneen o algo no lo voy a dejar siguiente pregunta que tenía que estábamos la 15 te gusta la actitud de tu suscriptor y hacia ti pues algunos si la mayoría no la mayoría están para pedirme algo pedirme amistad claro pedir amistad para que puedan estar en todos los vídeos para que me puedan pedir lo que les haga la gana para que yo le pueda a sus amigos todo lo que quiera como comprenderá yo no puedo estar así porque vosotros tenéis que ponerlos en mi lugar yo no puedo estar todo el tiempo dando a vosotros todo lo que queráis así que la actitud el de la mayoría no me gusta la verdad no me gusta pero no es más remedio son niños y los niños pues miran hacia sí mismos y les gusta que yo les dé lo que quieran saber entonces pues en parte lo entiendo porque son niños y no pueden pensar por mí pero así es si te pregunta tanto tanto venderías tu moto porque tu esposa o novia no quiere que tengan moto y prefieres un auto tengo coche y moto así que no no hay ese problema aquí veis mi coche aquí veis mi moto y no tengo ese problema siguiente pregunta tanto que te inspiró a ser youtuber tienes otro trabajo aparte de youtube bueno me quiero ser youtuber ya lo he contado y es otro trabajo pues si hago páginas web vale entre ellas pues tengo la mía que podéis ver aquí está en la descripción del vídeo también aunque la tengo un poco abandonada pero bueno y bueno eso sobre todo páginas web para compañías de seguro y cosas así siguiente pregunta pregunta número 18 juegas veo 3 pues no el color duty es una saga que él sinceramente odio muerte vale un juego que todas las versiones son exactamente iguales cambian las armas y el escenario pero el objetivo principal es matar a los demás no hay más matar matar y matar y la verdad que ese tipo de juego no me gusta así que no lo juego eso que tengo el modo menú para el veo 2 de la ps3 la vaseta cuentas ahí a lo loco en sesiones públicas pero ya niento ya no me acuerdo cómo se utilizaba así que no no me gusta siguiente pregunta cómo conociste a doblete hostias buena pregunta la primera vez la vez que yo recuerdo que hablé con él para la primera vez él entró en una sesión mía de actividades me falló se spin creo que fue que me falló no estaba y yo necesitaba una ayuda entonces él me mandó un mensaje me dijo que teníamos un menú y que me podía ayudar pero yo le dije que no podía hacer porque hacía falta ensayar digamos ensayar lo que íbamos a hacer así que él me dijo que vale pero a partir de ahí empecé a contar con él así que creo que fue ahí donde lo conocí no sé si doble se discrepa o no siguiente pregunta que prefieres ps3 o ps4 saludos de argentina pues para fornite por supuesto salvar el mundo que un juego que engancha un montón me encanta ya de más directa de directos de de salvar el mundo seguramente cuando mire este vídeo ya habréis alguno y la ps3 me gusta mucho por el gta 5 por el momento por supuesto si no tuviéramos menú yo creo que no entraría más en la ps3 sinceramente porque es más aburrido sin la sin el momento así que prefiero las dos las dos de drogas o que va no ha visto nunca una droga de cerca jamás a venir fumado nunca nada ni nada de nada nada siguiente pregunta que si te sientes cómodo al hacer vídeos te cambiarás xbox one como de hacer vídeos y es una cosa que me encanta me encanta grabar me encanta editar los vídeos la que vos no no me la voy a comprar porque si tengo la play 4 para qué me voy a comprar la xbox no tiene sentido aparte de otra pregunta aparte de gta y fornite que otros juegos te gustan saludos de chile a sistemas juegos aparte de gta y fornite siguiente pregunta porque el cucurrucu pues de alastor el cucurrucu se lo tendrás que preguntar doblete eso es cosa suya lo del cucurrucu es cosa de ello lo digo cuando él está porque él es quien lo dice en su vídeo pues lo digo yo cuando está él que mi vídeo así que se lo tendrás que preguntar sinceramente no lo sé se lo habrá dado por decir una vez y ya se quedó pero no lo sé tienes esposa pareja o novia pues digamos que me separé hace muchos años hace 11 años y no no tengo nada de eso no tengo nada no tengo no soy casado ni nada así que nada tengo amigas amigos ya está siguiente pregunta tienes tatuajes pues sí sí tengo seis tatuajes os lo enseño aquí son los tatuajes que tengo tengo este que es una cadena de adn tengo este que es un diablillo el de egipto el egipto completo tengo este que una rana esto peluda pero bueno es una rana el perrito este y el símbolo este de kawasaki conoces a nexus a que youtuber te gustaría conocer en persona a través de gta 5 online pues nexus no lo conozco en persona no he hablado jamás con él he visto sus vídeos estuve suscrito ya no porque dejó de gta eso ya no me gusta a que el youtuber me gustaría conocer en persona pues me encantaría conocer al rubius la verdad que me gustaría conocerlo mucho es madrileño está 500 kilómetros de aquí pero dudo yo mucho que respondiera a mis mensajes no creo yo que pero me gustaría mucho conocerlo en persona no para que me haga promoción nada nada esas cosas me da igual yo lo que quiero es conocerlo en persona porque me parece un chaval muy muy buena persona y me gustaría conocer la verdad qué es lo mejor que te ha pasado en tu vida pues lo mejor que ha pasado en mi vida es cuando nacieron mis hijos y bueno ya ese tema lo dejo ahí porque los perdí que otras consolas más has jugado aparte del pc 3 que se siente a ser el gran hacker bueno ya me has hecho preguntas dos preguntas y dijimos una así que elijo la primera consola pues tengo esta nintendo ds esta nintendo ds 3 tengo la pc vita tengo la psp y por ahí tenía una prestigio en todo pero la tiré y la wii también creo que la tiré la tenía por ahí así que estas son las consolas con las que yo tengo vale bueno aparte de ya digo la la pc 4 también que bueno no nombras ahí la pc 4 también tengo dos siguiente pregunta que te inspira a seguir en youtube por ciento mi canal de youtube mentira vale a mí me inspira pues que me gusta hacer los montajes me gusta mucho hacer el montaje de vídeos y eso me gusta si no soy de suscriptores o no tengo visualizaciones pues hombre la visualización es lo que más importa es más que los suscriptores pues ya haría que a lo mejor hago vídeos para mí y no los publico cómo visualizas tu futuro en youtube saludo desde méxico mi futuro en youtube pues no sé no sé no sé no sé últimamente no está no tengo tantas visualizaciones como antes entre las cosas va cayendo hay demasiadas políticas de youtube que hacen que que cada vez esté más prohibida las cosas que pone el que dice estaco te censura que pone una cara de un niño te censura que matas a alguien en directo te censura que te sustentan por todo tío que no se puede hacer nada así que no sé porque decidiste liberar la ps3 hombre decidí liberar la ps3 porque vi a los demás modes lo que hacían y a mí me encantaba y en un principio yo ayudaba a todo el mundo pero viendo que la gente no paraba de pedirme cosas y ya no me divertía yo ya empezaba digamos a hacer lobbies privadas o sea privadas lobbies en facebook y eso poquito a poco y entraba en sesiones públicas para jugar pero vi que era mucho más divertido con mon menú que sin mon menú alguna vez has jugado con vegetal 777 pues no va a ser que con los grandes no he jugado jamás que haría si no fuese youtuber bueno pues tendría más tiempo para dedicarlo a mis juegos jugar más tiempo y bueno y montar hace montaje pero para mí porque quinzana posis spin entre otros ya no salen en tu vídeo bueno pues quinzana posis spin ya no tienen ps3 bueno si la tiene creo pero él y yo acabamos peleado hace un tiempo y ya no saben qué plataforma te gusta más ps3 ps4 xbox 360 xbox one o pc o la mamá saliendo un vídeo bueno pues el me gusta más la ps4 es donde yo me llevo más tiempo jugando a fun y de salvar el mundo y la ps3 pues me gusta más para el gta s5 online como menos las demás máquinas no bueno en pc también juego algunas veces pero muy poco y la y las xbox pues no las he visto jamás ni de cerca así que no sé has viajado algún país saludos de uruguay pues si he viajado a portugal marruecos túnez turquía y egipto vale crees en el momo pues si creemos aquí tienes el momo hasta cuando seguiría hackeando en pc3 pues seguiría que seguiría hackeando en pc3 hasta que el online lo quiten me banen o se me tropee la play porque no me ayudaste a crecer en youtube soy el canario lindo tengo 960 suscriptores pc3 pirata y lo sabes soy el de la fanática no sé si lo recuerda lo de la fanática no me acuerdo sé quién eres pero no te he ayudado porque necesito unos requisitos mínimos para ayudar a youtubers ya que muchísima gente me lo pide yo no puedo promocionar canales sin esos requisitos mínimos para digamos reducir el campo yo necesito que tengas mil suscriptores como mínimo que grabes con capturadora que emitas como mínimo un vídeo a la semana sobre gta o fornite y que tu voz aparezca en los vídeos en la grabación sino si no tienes esos mínimos pues no puedo promocionar trato en todo el tiempo que ha sido hacker te has divertido ayudando a los demás pues si me he divertido ayudando a los demás algunas veces no mucho pero normalmente pues a mí me gusta sobre todo cuando ayudo y me dan las gracias muchas veces no me dan ni las gracias y cuando a lo mejor le tiene dinero a alguien y me han llegado a decidir mirata todo lo que me he comprado con el dinero que me ha dado eso sí me gusta lo que no me gusta es que me pida dinero quien tiene 360 millones y cosas así eso no me gusta pregunta 43 porque no sube vídeos todos los días con nosotros bueno todos los días no me da tiempo a preparar los vídeos se tarda horas y no me da tiempo si acaso se haría directo pero sería de la ps3 no puedo porque va a saltos y serían de la ps4 si puede hacer directo todos los días pero sería solamente de salvar el mundo de poner de salvar el mundo qué pasaría si pinocho dice mi nariz ahora crecerá qué pasaría si una fuerte fuerza imparable se encuentra con objeto inamovible pues si crece la nariz significa que están mintiendo y una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible pues es un buen dilema porque si el objeto no se mueve y la fuerza imparable ya me diréis vosotros qué ocurrirá paranoia y última pregunta cuál es tu gta favorito por supuesto en la pregunta es evidente mi gta favorito es el gta 5 está claro tengo el gta 1 el 2 lo tengo todo ya haré un vídeo enseñando todos los gta lo tengo prácticamente casi todo así que chavales este vídeo ha durado bastante así que al final no he hecho lo del truco de magia eso lo haré en otro momento espero que os haya gustado la pregunta la respuesta el montaje espero que hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo